...de la ciudad, de su comida, de su bebida, de Hong Kong Muchas gracias amigos, somos bandas de Mexicano, California, ciudad vecina Por cierto, quiero comentarles que estamos a punto de presentar nuestro disco Magia Y la siguiente canción siempre es un placer tocar la fuera de casa Dedicada para las otras bandas, para los momentos cuando están fuera de casa tocando Levantando este movimiento que es el rock, por lo que todos estamos haciendo, lo posible Este video se llama Viaquero, gracias a los que se vieron de Mexicano con nosotros Chicos, amigos, somos bandas, este se llama Viaquero ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Dios!